Alfonso Martínez Carrasco es uno de los inquilinos afectados por los desahucios en el barrio Carolinas de Alicante, donde la presión social ha logrado paralizar este proceso. Trato por inmobiliaria esta vivienda a un buen precio y yo doy fe de que la inmobiliaria y tanto la promotora son legales. Y es así la sorpresa cuando en junio de este año pasado me llaman del juzgado para que me presente y me dicen que ni el contrato era legal y que yo soy un ocupa. Y digo, perdón, yo no soy ningún ocupa, yo llevo aquí pagando desde el principio. La Sareb se hizo con la propiedad del edificio después que quebrara la antigua entidad propietaria con la que los inquilinos habían suscrito sus contratos de alquiler. Ellos continuaron pagando hasta que vieron que no tenían donde pagar, porque claro, la inmobiliaria quebró y con Sareb nada, ninguna vía abierta para seguir pagando. La intención de ellos en todo momento es seguir pagando y seguir en sus casas. Según relatan, la Sareb se habría negado a negociar unos nuevos contratos con ellos, lo que habría desembocado en las órdenes del desahucio. Vamos a exigir que el ayuntamiento active la mesa de vivienda para que sea un mediador, mediador entre bancos, entre propietarios y que ofrezca soluciones sociales de vivienda a la ciudadanía, porque independientemente que el sindicat hace bien su trabajo y la asociación de vecinos y todos los vecinos que nos hemos congregado aquí para paralizar esta situación, el ayuntamiento tiene que ser el mediador y tiene que garantizar ese derecho fundamental que es la vivienda. A estos vecinos solo les queda la opción de negociar con Sareb para que les vendan o alquilen las viviendas o ponerse en contacto con la Generalitat Valenciana para que adquiera las viviendas con fines sociales.